¿Qué es Mauricio? ¿Qué es Mauricio? ¿Qué es Mauricio? ¿Qué es Mauricio? Les presento a Mauricio. Físico, de hecho, econometra, graduado a los 24 años de su maestría, vive en México hace... tres años, donde llega y se dedica a trabajar en el mercado digital, conociendo estas grandes empresas, trabajando con estas grandes marcas, buscando estas pequeñas oportunidades, que luego se vuelven inmensas, y encuentra muy rápidamente Mauricio en México espacios muy lindos. Espacios muy lindos con empresas muy buenas, con marcas muy grandes. Mauricio no es una persona sumamente visionaria, de hecho siempre hay como esta, como factor de, pero ¿cómo llegaste allá? Es una persona que busca siempre adelantar su trabajo. Y todo viene de este personaje, su papá. Su papá, quien es este otro gran emprendedor con mucho conocimiento, que ha estado en estas grandes empresas, y quien lo guía en vida un poco a... Mau busca siempre la belleza escondida en todas las oportunidades. Entonces, siempre se busca como, ya tenemos el panorama, démosle una vuelta. Ya tenemos algo en mano, siempre seguramente hay algo más chiquito en lo que pueden trabajar. Cuando en México mucha gente le está apostando al mercado de televisión, y vamos a hacer contenidos para estos medios, que sí, claro, nos van a generar muchas visitas, views, impresiones, y unos numerotes grandes, porque la tele... Mau dice, bueno, pero este chavito, pues también tiene estos números en su festival, en su fiesta de cumpleaños, en YouTube. Cuando están buscando, bueno, pero los contenidos los ponemos online, pero necesitas que los vamos a proteger, porque si los pongo en el internet me roban, algo que todavía escucho. Mau dice, y si hacemos comunidades para compartir, buscamos conectar con gente, reunirnos, simplemente crezcamos las grandes ideas. Entonces, pues vivió una vida, ¿no? muy completa Mau, de estar con gente, colaborar, y aún así era una persona solitaria. Mau se encontró con que su vida le hacían faltas cosas, pero él ya sabía pensar buscando esas bellezas, y él dice un día, si esto funciona para mi mercado laboral, ¿por qué no funciona para mí? Llega un momento donde simplemente hay que ponerlo de allá, ponerlo de acá, y pensar por fuera de la caja, para ver esa solución a esa gran soledad que vive Mau. Y es una solución que, no es obvia, y requiere de mucho trabajo, y es que, yo soy Mau. Aplausos. Hubiera sido mejor en el piano, ¿no? Es difícil ser chica, es sumamente complejo, de hecho, el caricaturista está aquí sentado, por si lo quieren alabar luego. Es realmente complejo la logística de ser mujer. Los reto, chicos, ponerse el cinturón y que tengan match con los zapatos, no es. Cuando son cinco minutos ya salgo, hay un motivo, pelo, uñas, colores, déjense del lado de la sola fisiología de ser mujer. Y encima de eso, cuando ustedes tienen que además tapar el ser hombres, ¿no? O lo que mi cuerpo desarrolló, o lo que yo tengo que pelear. Y para rematar, ser transexual es peligroso. Genaro, a lo mejor, reconoce quién es este personaje, pero entre homicidios, suicidios, y complicaciones médicas, hay una tasa de mortalidad transexual del 70%. Quiere decir que si ven a una persona que está cambiando su sexo, denle un abrazo. Agnes Torres murió, de hecho, asesinada, solamente siendo una persona famosa. Y como si esto no fuera suficiente en la locura que es, sí, claro, cambio mi cuerpo, lo hago mañana, cambio de sexo, soy otra persona, también tengo que considerar que algún día yo me puedo arrepentir. Quizás no por esta condición. Pero, pero que pasé en diez años y digo, pues, esto no era para mí, y eso es algo que yo tengo que asumir en vida, y a lo mejor me verán en otro TED presentando, eso yo me arrepentiré. Pero, a partir, digo, sin importar, soy, este, una persona muy feliz, vivo una vida muy feliz, vivo una vida muy completa, hago, cosas con actitud completamente diferente, con una alegría que antes no podía encontrar, dónde estoy, a dónde voy, con quién hablo, ¿dónde está mi inspiración para hacer cosas? Es un tema de actitud. Trabajo en cosas que Mau, no podría trabajar, por lo menos no con éxito, y trabajo con gente sumamente inspiracional, para los colombianos en audiencia, o en stream, o en el video, esto es una familia de productores de contenido, actores y presentadores, quienes son mis mentores hoy en día, y les debo mucho. para rematar algo de esto, habló, el público, case in point, algo que Mau tampoco podría hacer muy bien, y encima de eso, encontré yo cómo conectar, emocional, con intelectual, ¿cuánto creeré yo en esto, en mi vida nueva, que me lo tatué? Pero, digo, por que no se estén preguntando ustedes, ya vino aquí la esquizofrénica a hablar de su historia de vida, y Mauricio y otra persona, ¿qué tiene que ver esto con el cuento del papá? Yo no pude haber llegado al camino de Ofelia, sin antes haber aprendido a buscar esas oportunidades. Yo me compré mi propio sistema, porque yo desarrollé un proceso de, seamos positivos, siempre hay algo que brilla, así estás en el peor de los desastres, si estás pasando por ese camino hacia el infierno, solo sigue manejando, ¿no? Hay cosas del otro lado. Les regalo algunos tips, porque yo sé que hay mucha gente que está pasando por cosas difíciles, o hay mucha gente que tiene decisiones que no ha querido adoptar todavía. Siempre dúdenlo, piensen bien, si es lo que me acaban de presentar, si es lo que yo conozco, si es a donde voy, estoy, llevo 10 años trabajando en esto, y por, no, nunca sufran, sufrir es buscar un apapacho, que lo puede entregar otro camino, ok, ser víctimas, no ayuda a solucionar problemas, y eso lo sé de corazón. Nunca piensen tampoco, si claro, no, claro, cuando llegue, acabe mi universidad, haga esto, el lunes arranco, el martes esto, entrego demás, no, arranquen, vayan, no, tómenselo de frente y digan, esto es lo que voy a hacer, ya adentro dicen, bueno, a lo mejor no, le doy la vuelta, pero por lo menos aventaron, y si todo eso no les hace encontrar cómo seguir adelante en dificultades, solo den las gracias, siempre hay algo que agradecer, o siempre hay una persona que está por acá detrás, escondida, y este proceso mental, me ha hecho descubrir unas cosas que digo, wow, esa persona estuvo ahí todo el tiempo, bien lindo, porque cuando ustedes viven una vida como la mía, o quieren adoptar este proceso para sus dificultades, siempre hay un tema de cambiar la perspectiva, no es más, la imagen ya está, o siempre hay un tema de, a lo mejor ya me lo dijeron, pero no logro descifrar el mensaje, estas cosas pasan, son fotos de verdad, y ya que lo encuentran, háganlo, de nada sirve hacer planes, no se solucionan problemas de matemática comiendo chicles, ok, quiero que vivan, y encuentren a su Mao, y busquen a su Ofelia, todos tienen algo adentro, y se los digo, porque no solo se trata de, liberarse ustedes, sino también, tener un impacto en la gente que los rodea. Muy gracias.